¡Nos matamos! ¡Bienvenido a todos! Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón De la fuerza aérea, ustedes todos van a votar por mí cuando dan sentencia Soy el capitán de los super peques Estoy en Canal 4, Pequeños Gigantes Sábado nos echa la noche de empieza Con el corazón vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Desde el corazón no puedo Que solo buscar encontrar el sol Quiero no morir Cuando se puede, querer que no es tan fácil Gracias.